Jessy y Joy en concierto Viernes primero de marzo a las 8 de la noche En la plaza Cuarto Centenario Venta de boletos zona preferencial en el comité de festejos del 450 aniversario 5 de febrero, esquina con independencia número 1103 450 aniversario de Durango, más allá de nuestra historia